Se rompió la ladera de casa. No, ¿en serio? Sí. Entonces, ¿qué hago? Llamo un service de ladera. Ya sabía que me iban a empomar de entrada. Ya sabía, me la había venido. Bueno, empomar, tenés que pagar el arreglo. Sí, pero viste cuando decís service de ladera, uno quizás tiene un prejuicio. Entonces, pero alguien que me recomiende uno de confianza. ¿Y? ¿A quién le pediste que te recomiende? A mi hermana. Y si te paso el número, bueno, entonces me pongo en contacto. Vos tenés una hermana, ¿no? ¿Dos o una? Una hermana y un hermano. Ah. Entonces el muchacho le mando, hola, ¿cómo estás? Necesito un service de heladera. No enfría bien. Estoy en mi yurquiza. Para eso están hechas las heladeras, para enfriar, digamos. Claro, claro. Y esta no enfría. ¿No enfría bien quiere decir que enfría un poquito? Sí. Sí, como una cosa natural. Fresco. Es fresca, es fresca. La pones fría y te la deja tibia. Sí. Es clarísimo. Entonces, tarda un día en responder el muchacho. Cuando responde... O sea, dice hoy, hoy. Te pone hoy el WhatsApp. Dice, mandame una foto de la heladera. ¿Te mandame una foto de la heladera? Sí. ¿Y vos qué le mandás? La foto de la heladera. A ver la heladera. ¿Todos la ven la heladera? Sí. Nueva. Me dice un audio. A verlo. ¿El audio? Sí. A ver, poné el circuito de micrófono. Escucha, escucha. A ver. O sea, el tipo, solamente viendo la foto, me dijo son 10.000 pesos. Qué capo, qué capo. Entonces... 9.900, sabía bien. Sí, no exageres. Bueno. Claro. Entonces digo, está bien. Primero que no tengo esa plata para pagar, número uno. ¿Cuánto estaba? 9.900. Casi 10.000 pesos. 10.000 pesos. 10.000 pesos. Yo ponele que la tenga y te la quiero pagar. O sea, acá no te cobró por tu cara, te cobró por la cara de la heladera. La heladera. Claro, porque él no vio mi cara. Pero yo digo, ponele que yo te quiera pagar 10.000 pesos. Imagínate que ve tu cara y te baja dos lucas. Es tremendo, es peor. No, pero por favor no te lo tomes a jodas. No, disculpame, disculpame. La verdad estoy con el bebé hoy y la verdad perdido. Pero vení a casa. Fijate. Abre la heladera. ¿Querés comer un quesito? Come un quesito. No, no. Pero vení a casa. Demostrame que te tengo que pagar esa plata. ¿Y qué le pusiste vos? No, no, le respondí más. No, se terminó la conversación. ¿Y la heladera? Pero pará. Siga ahí. Pero pará. Si vos tenés realmente, ahora mismo le dejas un audio y decirle, perdón, pero practiquémoslo. ¿Cree que se lo dejamos todos juntos? No, no. Va a decir, ¿qué es esto? Dejaselo vos y decirle, discúlpame, vos me pasaste el precio pero no sabés que tiene la heladera. ¿En base a qué me pasas ese precio? Pero en serio, mandáselo, sacarle la música. Hola, ¿cómo te va? ¿Sabés que me quedé pensando? Que vos me pasaste el precio 10.000 pesos. Pero no sabés qué tiene en la heladera. Solamente viste la foto. Quizás si venís a casa, no sé, tocas un botón y no tiene nada. Me pasaste 10.000 pesos sin saber. Está perfecto. Esperemos a ver qué dice. Me doy cuenta igual que sos mucho más suave en la vida que en la radio. Sí, sí, sí. Pero está bien. Pero está bien. No me bajás en la vida, ¿eh? Qué fácil es de boquita. ¿Te contestó? No, no respondió. ¿Pero te lo leyó? No, tampoco. ¿Él tiene tilde azul o no? No, no, no tiene nada. ¿Cómo le llama el nombre? No, lo tengo... Ah, igual los mensajes de vos siempre te ponen tilde azul. Sí, jodeme que el service de la heladera lo frizó. A ver. ¡Ah! Por favor. No, igual siempre él tarda bastante en responder. Pero si hablar un poco. Y bueno, no sé, pero no responde. Se toma su tiempo. Ah, es verdad que te contestó el otro día. A lo mejor está ocupado. Pero bueno, ¿cómo es el nombre? ¿No el apellido el nombre? No, no sé el nombre. Está agendado como service heladeras. Bueno, vos también con esa frialdad. ¿Cómo le dijiste señor service heladera? ¿Con esa frialdad? Bueno, ¿qué querés? A lo mejor está ocupado y le está mirando por foto la heladera a mucha gente. Es increíble porque la relación está fría y la heladera no. Ya es... ¿Y pero qué sabemos si es eso? Ponele... Yo no lo tengo a hablar. Vos cuando le dejaste el mensaje... Poné el mensaje que le dejaste. Hay algo que te quiero marcar. Poné el mensaje que le dejaste. Ponelo. Hola, ¿cómo te va? ¿Sabés qué me quedé pensando? Que vos me pasaste el precio 10.000 pesos. Pero no sabés qué tiene en la heladera. Solamente viste la foto. Quizás si venís a casa... No sé, ¿tocás un botón o...? Eso, tocas un botón. A ver, tocalo vos entonces el botón. No es tocar azul. Ahí lo está escuchando. ¿En serio? Ahí lo está escuchando porque tiene... Doble tilde azul. Le mandaste eso. ¿Y vos no le mandé la foto de la heladera? ¿Yo le mandé la foto de la heladera? Además se ve el mueblecito al lado. No tiene nada que ver lo que le mandaste. Los imanes pegados. Che, ¿lo leyó? ¿Está contestando? No, a ver. ¿No escribe nada? No, todavía no. Se ve doble tilde azul. La avisaron. Y ahora supongo que va a responder. No, mañana. A ver, vos que estás al lado, ¿tiene buena heladera? No, la heladera sí la mostró. No, no veo de acá. Normal, la heladera normal. Sí, normal. Hablar. Todas las heladeras en general son buenas si es una heladera. Igual escuchando ahora fríamente el mensaje. Fríamente. No me digas más fríamente. No me jodan con eso. Tengo todas las comidas podridas y vos me decís fríamente. Yo soy el señor, service. Es raro el mensaje que le dejaste. Vení a casa. Vení a casa. Hay que ser muy templado para escuchar ese mensaje. Y no, en serio. No me jodan. Dile.